Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame Señor con tu poder En las luchas o en las pruebas Ayúdame Señor con tu poder Cuando vienen las luchas, cuando vienen las pruebas Ayúdame Señor con tu poder O en las luchas o en las pruebas Ayúdame Señor con tu poder Ayúdame Señor con tu poder Ayúdame Señor con tu poder que es bendita Roma de tu Poder. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdame Señor con tu Poder. ¿En las luchas o en las pruebas? Ayúdame Señor con tu Poder. Cuando vienen las luchas, cuando vienen las pruebas, ayúdame Señor con tu Poder. ¿En las luchas o en las pruebas? Ayúdame Señor con tu Poder. Gracias Señor por ayudarnos, Espíritu Santo, ayúdame Señor. Ayúdame Señor con tu Poder. 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 Ayúdame Señor con tu Poder.